El delantero mexicano Raúl Jiménez fue factor para que Wolverhampton viniera de atrás, y se impusiera 2-1 ante Manchester United, en duelo por la Premier League de Inglaterra. En la cancha del Estadio Molineux, los goles del triunfo local fueron obra del portugués Diogo Jota con asistencia de Jiménez al minuto 25, y un autogol al 77' de Chris Smalling tras remate del ariete azteca, que dieron la vuelta a un tanto del escocés Scott Dominay, quien anotó al 13', entérate, José Luis Higuera no quería echar a Saturnino Cardozo con este resultado, los Wolves llegaron a 47 puntos, y se ubican en la séptima posición de la tabla general del fútbol inglés por lo que mantiene sus sueños europeos. Mientras que Manchester United suma 61 unidades en el quinto puesto y queda a merced de Chelsea, que cuenta con 61 partido menos. En lo que parecía un partido a modo, la visita pegó primero, con un poderoso disparo de media distancia cortesía del canterano Scott Dominay, para que el Manus se fuera al frente en el mercador por 1-0, los Lobos respondieron con una combinación entre Jiménez que asistió a Jota para empatar 1-1, luego de vencer al meca español David De Gea de los Red Devils. El cotejo se tornó ríspido y muy disputado en medio campo, tanto que las patadas no se hicieron esperar, pero pasaron factura al defensa visitante, Ashley Yang, que al minuto 60 se fue expulsado por doble amarilla tras dos entradas violentas, con un hombre más. Los locales insistieron en el ataque y nuevamente con influencia de Jiménez, quien con un remate en el área chica puso en aprietos a la defensiva roja que terminó cometiendo el error para el 2-1.